Hello Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe Que meneándolo Tú eres asesina Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe Que meneándolo Tú eres asesina Ay, mano pa'l aire, el pompón pa'l suelo Con la manito puesta en la cadera Cada quien lo mueve como quiera Pero malo pues Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Más pago Más pago Ese bam 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 Muévelo ahí Se te está tirado Y yo estoy al cien Vamos a seguir moviendo ese bam 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 Y yo ven 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 Muévelo ahí Se te está tirado Y yo estoy al cien Vamos a seguir Papi vamos a la disco Pa' pasarla rico Mucho más guardia en tico Pa' quedar mareadito Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe Que meneándolo Tú eres asesina Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe Que meneándolo Tú eres asesina Cuando te da hasta el piso mamá De una al corazón se me empieza a alterarlo Man en la disco me dicen Al dos representa La bichota tiene mambo en esa cadera Cuando empieza menea ese bam 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 Y yo ven 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 Muévelo ahí Sé que estás activa Y yo estoy al cien Vamos a seguir bailando con la gente en la discoteca El humo el agua arriba ya no tiene la cabeza Pasame el agua que estás en la mesa Pa' tómame la tonita porque me quiero refrica Y si ustedes quieren que siga la fiesta Patate Ah Party vamos a nada que amanica This is Alan No la bichota Jejejejejejejeje Esto no me esperas verdad Olompe, Panamá Oye, 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 oye Oye, oye, oye Oye, oye Oye, oye Oye, oye